Las cámaras de seguridad captaron a enfermeras golpeando a ancianitos en un asilo de la capital boliviana. Los familiares de los pacientes colocaron las cámaras porque sospechaban que algo estaba pasando y estas imágenes lo comprueban, sus peores sospechas. Las enfermeras fueron suspendidas y ahora enfrentan cargos por agresión y deberían ser encarceladas por este tipo de abuso. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India para luego escapar como lo hizo Judín.